Cuando yo siento la rumba y el quinto sonar Ya no sé lo que me pasa que no me puedo aguantar ¿Por qué será que no me puedo aguantar? ¿Por qué será que no me puedo aguantar? Cuando siento el ritmo alegre del guaguánco Ya no me puedo aguantar Ay, yo lo que quiero es rumbear Ya no me puedo aguantar Ay, yo lo que quiero es cantar Ya no me puedo aguantar Ay, yo lo que quiero es bailar Ya no me puedo aguantar Ay, yo lo que quiero es gozar Ya no me puedo aguantar De Puerto Rico a Chicago Norma y Paco ¡Cómo la gozan! Oye los famores Vaya Super Grupo Colombia Oye como dicen ¡Vaya! 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 Ya no me puedo aguantar, ay yo lo que quiero es rumbear, ya no me puedo aguantar, ay yo lo que quiero es cantar, ya no me puedo aguantar, ay yo lo que quiero es bailar, ya no me puedo aguantar, ay yo lo que quiero es gozar, ya no me puedo aguantar.